Estamos de nuevo acá en Grosio Prado, para que quede marcado que estamos en Grosio Prado Señala por favor a la Municipalidad Distrital Grosio Prado Que somos un pueblo que se le reconoce por su Beata Mechonica Acá estaba la iglesia, una iglesia bien bonita, con doble empújula, antigua Totalmente estudiante Acá tenía un negocio, uno de los estudiantes del Valle, también estudiante Acá había unos anticuchos muy buenos, se los recomiendo Acá y acá, la Mechorita es la de acá Y acá las canastas, donde usted puede comer sus ricos pollos broses Vamos a probar un ratito, porque vamos a ir a conocer a la casa de la Mechorita Ahí vamos Están con el Asta ¿Cómo se dice? A media Asta A media Asta Por la muerte de Uy, cuidado Debe ser, ¿no? Por la muerte de Estamos yendo al Boulevard de la Mechorita A conocer donde vivió esta Beata Lo principal acá, lo más rico acá son los dulces que encontramos Vamos a ver caramelados, sembrillo Rejocolado Creo que por eso no podía vivir en Chinchalliba Y otras cosas acá son las artesanías ¿Qué, por los dulces? No tengo opciones, solo en dulces Mira las artesanías que tenemos acá Hecho de paja, mimbre Para su casa, sillones Todo, todo, todo Y este boulevard es bien bonito, pero es el boulevard de la casa de Mechorita A la cual vamos a ir ahorita a conocer Estamos en la casa de la Mechorita Siendo obispo de la diócesis de Ica Ilustrísimo señor Francisco Rubén Berroa Se comenzó a construir la casa de la Mechorita Mechora Sarabai Tazaico Ahí está la cama Donde vivió Mechorita Donde vivió Mechorita Ahí están los nuevos beatos Las hay como para alguien Desde el lugar donde nació la Mechorita Ahí está una pintura de la Mechorita La cual quieren todos que sea santa Vete primero ¿No? ¿Cuál es su conversión? Ahí estamos Claro Ahí estamos Acá oraba la sierva de Amel El Chorita, que era la sirve de Dios, a la Virgen de Lourdes, y algunas andas o vestimentas de la Beata, para poder sacarla de paseo. Los fieles siempre vienen a visitarla y a pedirle sus bendiciones. Quinta será por nosotros ante Diosito. Acá tenemos otra pintura de la Beata. El Chorita en el Espíritu de San José Chinchado Dios, antes de su muerte. Siempre rezando a la familia. El 51. Ajá. El 4 de Diciembre. El 54, ¿no? Es el manto, para ir a la misa del Esteban. ¿Ah? Murió joven, ¿no? De 56 años. Mmm... Y ese es todo. ¡Muchas gracias! Mira, plaza de... ¡Muchas gracias!